Ayer me puse a buscar las carreras con las que se gana más money Y me salió que geología, la petroquímica y la ingeniería de minas son las mejores pagadas Y me puse a pensar seriamente Bueno, siempre pienso seriamente ¿Debo estudiar una carrera porque me gusta o porque se gana bien? Mis viejos Digo, mis padres, de hecho estarían de acuerdo que estudie ingeniería, derecho o economía Pero, como que no sé Estoy, como se dice, entre la espada y la pared Y me gustaría escoger una carrera que me permita ganar bien Pero también que me guste Porque claro, como todo chico moderno, quiero darme mis caprichos Comprar mis cosas y salir con mis patas Ay, no sé Ingeniería o filosofía Ingeniería o filosofía Ingeniería o filosofía Ahora, ¿cuál elijo?